¡Un sabor! Sus fiestas patronales ¡Vámonos ahora! 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 Perdido, eso es un trabajo y se lo merece. ¡Cámonos! Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con una perdida. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre y lo he conocido. Creo que de él debe ser un comarde de los muchos que el mundo ha pedido. Son tan malas las malas más fieles, que jamás merecieron ser hombres sociales. Vengo ahora, esto ya nunca es, un llegando a sus hijos el nombre. Lindo de amor, no te voy a dejar de ir para que te hagan cruzado para ti. ¡Qué importante es tener un macho panzón en estos dorados tiempos! Mire comadre, usted solo le lo explico como que es un bote de corona, el payunto. Para que agarre paja que se ve rico. Y para que no venga ninguna otra. Fíjate que nosotras somos las que le estamos poniendo el cuerpo a los hombres. Según nosotros, ¿qué querés hija? ¡Que yo, mamá, madre! ¡Ay, ya vas a matar el cruzado conmigo! ¡Sí, gran asesina de animales que es esta! Le decía, si usted tiene un macho panzón, cuídelo, apapáchelo, conciéndalo, mástele el gusano tres veces por semana. Porque en casa, en casa, más vale tener un macho panzón que uno musculoso y maricón. ¡Aquí le voy a cantar el cruzado esta noche! ¡Aquí le voy a cantar el cruzado! Mira las cosas, Dani, como no, que ya no soporto tanto si no sé. Según tú te pasa, la sola te va a ganar, pero eres puro cuente que la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes malas, pero lo que eres es un poco más sano. Te sientes el rostro que el astro me diga, mejor debería relajar la barriga. Te siento se convene con una cervezota, por eso hay que tiene cabaña panzota. Lo que te respeto, mi amor es perjudicido, no las parejas, no hay un chuelo pico. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que le haga feliz. Pero no soporta más esta situación, yo necesito un hombre, no macho panzón. Muy pulpo, mi macho panzón, que te como un tiburón. Chau panzón, chaval, se puede estar, ¿eh? Chau panzón, mira mi cinturita, chau panzón, pero no sumas la panza. Chau panzón, borrachis que limpa, chau panzón. Agradecerle a mi padre Sino Dori, ingeniero, quinteros también a la doctora. Marina Flores, por supuesto, su alcaldesa, toda la linda gente. De uno a Zapa, qué gusto estar con ustedes y compartir en esta linda noche. Noche donde van a ver tremendas notas. De muchos trabajos te corren muy gachos, porque te conocen y que eres un borracho. Me traes a la casa a tus amigos, y a ti se emborrachan al mar. Sus bolotes cuentan de conquistas con bellas mujeres. Y le van a mirar peleando el triste, no puedo contar que me caigas tan gordo. Porque no me escuchas o te haces tan sordo, yo ya no soporto esta situación. Yo le quiero un hombre, no manches razón, que te va a tratar mi común, que te eres. Que me voy a intentar vivir en el pecho. Que sea una persona, calante y muy fina, que vive en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que te hace. A ti, a ti, a ti. Ahora les voy a enseñar. Cómo se bate el gusano. Se levantan hacia dos. Haciendo un movimiento sensual. A ti, a ti, a ti. Y ahora les voy a enseñar cómo se bate, mamacito, uy, mi amor, el anillo en un movimiento sensual. Y cómo se bate, y cómo se bate, y cómo se bate, y cómo se bate, y cómo se bate así, se bate así, se bate así, se bate así, 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 así. Mueve un pano, mueve un pano, mueve un pano, mueve un pano, y mueve un pano. Ahora sí. A mí me dijeron que las mujeres de una chapa no son celosas. Por lo tanto, me van a prestar a su esposo, al novio, al marido, al gajo. Solamente lo quiero para matarle el gusano, no para llamarme con él. Si ha venido del extranjero, mejor, porque ya, de verdad, no te negó, hija, y me da de hartado, que es una maruchana de la noche. Capi, el gusano lo tenés vivo, muerto, mareado, oxiso, totoleco. Congelado. ¿Ves lo que le digo? Yo creo que va a ser la buena obra, comadre, de escondelárselo. Ay, te encargamos más tarde, ¿viste? Te voy a enseñar los pasos para ti. Pero qué guapo esto. Si es lo único malo que tiene es la calle, el cuerpo blanco. Pero le dije a él, dicho. Paso número uno, mi amor. Si no lo hace bien, ¿a quién vas a hacer? Quedar una abeja de ella. Porque ella es la que te tiene bien amestrado, dice. ¿A que sí? Ahí está. Ahora sí. Paso número uno. Lojito y cooperando, mi amor. Y como sea una pergusa, rico, madre. Bien, nos hace un stripper después. Este, mire. Dios mío. Que quita la camisa, pura emperada chacha. Este. Ahora sí. Segundo paso. Acurrucate como que sos cangrejo chorco. Acurrucate. Acurrucate. No mires para acá que te va a salir tus pelos. Muere, gusano, muere. Muere, 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 muere. Este no le ha dado la chikungunya, mírala. Y el último paso es bien importante. Porque. 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 Pa' que tenga chinguella a la mujer, mayuco. Esta es la señal, mire. Mi amor. Cuando yo, si vos cometés un error aquí, yo voy a sentir el error o el errorcita. Si, depende, depende, depende. Si. A ver si es cierto. Cuando yo le diga. Muere el gusano. Para donde va a ser su gusano. Es lo bueno de que las mujeres llevemos los pantalones ahora en la casa. Mi amorcito chulo. Vení para acá. Poneme las manos en la cintura. Y no me apretes tan fuerte que soy como de aquella Barbie. Bajera de dos dólares. Hola, mi amor. Mira que chulia me debo a ti como que yo. Como que le hagan a estar en el cerebro, madre. Que hagan colpilante de la Maruchan, madre. Ya no le deben de arrasar esto, he hecho. Ahora sí. Bailando. Por tres chocobalanos y dos chalamuscas, presenta a Gary Bianchi de Tres Dollars. Y yo le digo. Música, maestro. Y como se bate gusano, y como. Que tenés hijo, que tenés. Tanto que te explicaré como con Peter Languina estás ahí. No, con Maraín, uno de 20 años, de 20 años. Tienes una última oportunidad también. Te hiervo para el sacado. Te voy a tener allá un poco abierto, pero no te preocupes. Ahora sí, música maestro. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Fue el gusano, fue el gusano, fue el gusano. Y fue el gusano. Para dónde tenía que hacer el gusano. Para adelante, como no son ustedes los pollados, Garriacín. Solo porque le temé respeto a esa mujer. Para la trompita, como con un pollo hervido. ¡Poné la trompita! ¡Ay, papá! ¡Poné la trompita! Gracias, mi amor, gracias a ustedes y a ustedes, que Dios bendiga, gracias a mis patrocinadores, por supuesto. La reina de los festejos ataurinos, la reina del jaripeo saliente y nuestra nueva reina entrante, donde vamos a llevar a cabo lo que es la coronación en esta primera noche de jaripeo, ya tenemos listo el ganado, los corrales, ya está todo listo, y recuerde, para calmar su sed, disfruta de Coca-Cola, pero para quitar su sed y disfruta de cerveza, es nuestra cerveza, Pilsener, el sabor incomparable de todos los salvadoreños. Adelante. Bueno, muchas gracias, se ilustre la constancia, por haber estado así, haciéndose presente acá en Uruazapa. Señoras y señores, voy a invitar a pasar acá dentro de la barrera a todos los buenos amigos y amigas que serán los encargados de realizar este acto. Señoras y señores, voy a iniciar presentándoles a la máxima autoridad de todo Uruazapa, ya segundo periodo que está en funciones de acá, y qué bonito que Uruazapa está mejorando, la barrera está llenita, gracias, gracias a la alcaldía municipal de acá de Uruazapa, porque los precios los mantiene bajitos, señoras y señores. Vamos a darle la más corriente, las bienvenidas a nuestra alcaldesa, la doctora Marina Flores. Un fuertísimo aplauso, señoras y señores. Vamos y caballeros, voy a presentar a la soberana que hoy se despide, la reina que en las piezas anteriores fuera la soberana del jaripeo de acá de Uruazapa, y esta noche se hace presente a entreganso reinado. Señoras y señores, pido un fuerte aplauso para Mary Saray Chavarría. Chavarría, un fuertísimo aplauso, señores y señores. Damas y caballeros, vamos en esta oportunidad a presentar a la señorita que será coronada, la que hoy recibirá el reinado de los jaripeos acá en Uruazapa. Señoras y señores, brindémosle un fuerte aplauso a Andrea Larisa Pineda Sura. ¡Fuerte el aplauso! Damas y caballeros, queremos agradecer a todo el elenco de patrocinadores que de una u otra manera están apoyando las festividades taurinas acá en Uruazapa. Vamos a invitar que nos acerquen por acá los implementos para realizar la coronación y seguidamente haremos la presentación de los taurinas. Hasta en este momento, reina del jaripeo, Mary Saray Chavarría, será encargada de imponer la corona a la nueva soberana, la señorita Andrea Larisa Pineda Sura. Vamos a proceder en este momento a colocarle la corona a la señorita Andrea Larisa Pineda Sura y lo hará en esta oportunidad Mary Saray Chavarría, reina salida de jaripeo. Vamos a proceder a colocarle la corona. ¡Con esa panforia, señores y señores, que la suena la pon su fuerte en Uruazapa! Señoras y señores, está siendo coronada la nueva soberana. Un momento muy sublindo, un momento muy único, que en este momento vive tanto la reina saliente como la reina entrante, ya que en este momento estamos una y, por supuesto, vamos a continuar cuando llegamos a la corona de Uruazapa, quien será la encargada de colocarle la banda. Así es, señoras y señores. ¡Con esa panforia, la doctora María Saray Chavarría! ¡La colocación de la banda y, por supuesto, un aplauso fuerte para el límite plan! ¡Fuera noche de día! ¡En la patología, el plazo está en la cancionaria! Así es, señoras y señores, en Uruazapa, donde disfrutamos en esta oportunidad de las mejores piezas bravas que están a punto ya de dar inicio. Ahí están, ya, posando para la foto, ¿cómo no? Y, por supuesto, para el recuerdo, claro que sí, para el recuerdo de este día 21 de enero del 2016. Así es, vamos a proceder a entregar el centro. Y sigue la doctora Marina Flores y, por supuesto, ella está encargada de entregar el centro. ¡En la patología, señores y señores! ¡Con esa panforia, la panfora, la panfora, la panfora, la panfora! ¡Con esa panfora, la panfora, la panfora, la panfora, la panfora! ¡Con esa panfora, la panfora, la panfora, la panfora! ¡Con esa panfora, la panfora, la panfora, la panfora! Señoras y señores, vamos a proceder a escuchar las palabras de inauguración en la voz de nuestra alcaldesa municipal, la doctora Marina Flores. Pido nuevamente un fuerte aplauso para la doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a este grandioso jaipeo. Reciban la más portial de las bienvenidas de parte del Consejo Municipal y del mío propio. Me siento muy contenta de estar compartiendo esta noche con todos los surazapenses y las demás personas que nos visitan en otros lugares. Bienvenidos, hermanos que nos visitan desde el exterior a esta primera de seis fiestas taurinas que estaremos realizando en el marco de las fiestas tipulares de Uruazapa. Agradecida con Dios por permitirnos estar reunidos y que estas festividades se estén desarrollando sanamente. Quiero invitarles a continuar de estas celebraciones que cada uno de los comités han realizado. Pero más agradecida me siento con estas hermosas reinas que nos están representando en los diferentes cantones, caceríos, barrios, colonias e instituciones de nuestro querido municipio. Felicitaciones a ellas, a sus madres, a sus padres por ese apoyo que no solo le brindan a sus hijas, sino también le brindan a su comunidad. Felicidades para nuestra reina saliente, Nery Chagarría, para nuestra reina entrante, nuestra digna representante del jaipeo durante el 2016, Andrea Pineda. Felicidades a estas hermosas Uruazapenses, gracias a ellas, gracias a sus familias por ese apoyo incondicional que siempre nos están brindando día con día. Gracias amigos y amigas. Quiero invitarles a que continuemos disfrutando de las celebraciones, de los carnavales, de las serenatas que cada uno de los comités han organizado, los que faltan en el transcurso de estos días. El día de esta noche le corresponde al barrio El Calvario, el día de mañana al barrio Concepción, sábado 23, al barrio San Juan y el 24, domingo 24, nos esperamos a que nos acompañen a disfrutar grandemente de la fiesta de gala que como municipalidad estaremos celebrando. Pero antes de eso, tenemos el recorrido de las carrozas en las que estas hermosuras, estas reinas estarán desfilando, estarán compartiendo con todos ustedes a las 6 de la tarde. Posterior a las 7 tenemos el jaipeo y cerrando con el grandioso carnaval que están todos invitados. Y así el 25 les corresponde a la Escuela de Música Municipal en representación de todos los músicos de nuestro querido municipio de Uruazapa. Y cerrando el 26 con el día dedicado a nuestra juventud uruazapense. Esos jóvenes que forman parte de nuestro presente y son el futuro de nuestro querido municipio. Amigos y amigas, están todos cordialmente invitados a celebrar sanamente con nuestra familia, pero sobre todo con la presencia de nuestro Señor. Bendiciones, que pasen una feliz noche y a disfrutar. Muchas gracias. Agradezco a la alcaldesa, doctora Marina Flores, por su futuro municipal, por brindar una maravillosa oportunidad de ser su reina del jaipeo en el periodo difícil de los jaipecese. Muchas gracias. Quiero que disfruten de esta corrida que es para ustedes. Bendiciones para cada uno y mucha suerte para la nueva reina. Gracias. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Gracias. Doctora Marina Flores de Reyes, reinas de diferentes barrios, colonas, colonias, jaceríos, etcétera, público en general, les saluda Andrea Larisa Pineda Sura. En este día, en esta noche, les doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes compartiendo este bello momento de mi vida. Les doy gracias a mis padres, a mis amigos, por apoyarme siempre en todo. A la doctora también, por apoyarnos a nosotras las reinas en este gran curso de las fiestas. Espero que lo pasen de lo mejor en este maravilloso jaipeo. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras y señores, vamos a proceder a la presentación de los montadones, los toreros. ¡Chesina! ¡Regalemos un fuerte aplauso! De igual manera, nos acompaña en esta excelentísima oportunidad, Noel Martínez, la cachorra. ¡Regalemos un fuerte aplauso! ¡Hola! Efectivamente, dos montadores que tenemos esta noche, por supuesto, son hermanos, son hermanos. La familia Martínez de acá presente, hermanos, menor y mayor. Efectivamente, vamos a continuar ahora con los toreros, señores y señores. Tenemos acá una tripleta de toreros, netamente centroamericana. Tres nacionalidades que se hacen presente acá, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Señoras y señores, voy a presentarles a un sensacional torero que viene vestido con su elegantísimo traje de luces y en su hombro izquierdo, un precioso capote de paseo. Señoras y señores, luciendo su traje negro-oro, recibamos con un fuerte aplauso desde Retaluleo, Guatemala, Centroamérica. Señoras y señores, a Luis Enrique Azayón, conocido como El Campesino. ¡Fuertes aplausos! Damas y caballeros, venemos desde Nicaragua, desde la tierra nicaragüense, señoras y señores, un sensacionalísimo torero pufo. Damas y caballeros, desde Suboto, Madrid, Nicaragua. Pido un fuerte aplauso para Fuito Valle, ¡fuertes aplausos! Señoras y señores, de lo bueno, de lo mejor. Señoras y señores, un torero netamente salvadoreño. Un excelentísimo torero, un maravilloso pitatoros. Sangre, sangre salvadoreña que se hace presente acá con la chapa. Muy buenos amigos, y démosle un fuertísimo aplauso a Alex el Chalateco. Señoras y señores, ¡fuertes aplausos! Damas y caballeros, vamos a presentar al propietario de la monumental plaza de Toros, La Candelareña. Un jovencito, muy buenos amigos, que de chiquitito, desde pequeñito, viene entrándole a la organización de estos lindos eventos cobrinos. Señoras y señores, pido un fuerte aplauso para Lester Espinal, ¡el güero! ¡Reglámosle ese fuerte aplauso! Damas y caballeros, en todo inicio de jaripeos, importantísimo encomendar a los montabones del patrón Santiago. Jorge Coche, de Industria de Constancia. Adelante, mi estimado. De antemano, también, pedirle a la persona que se encuentra con su cabeza cubierta, con una gorra, con un sombrero, por favor, en este momento, tan especial, quitarnos nuestro sombrero o nuestra gorra. La oración dice de la siguiente manera. Oh, patrón Santiago, hombre de fuerza y valor, ten por bien las plegarias que ofreciste, patrón Santiago. Ofreciste que todo aquel que supiera tu santísima oración sería librado de patada de potro y jornada de poro. Y si más adelante mis enemigos me salieran, con el acero en la mano serían regresados como el diablo. Con dos cederos, con tres me defiendo. Oh, patrón Santiago, bendice la misa, bendice el altar, bendice el pretal con el que voy a montar. Jesús, Jesús, la Santísima Trinidad, la Virgencita de Macarena, estén con ustedes, toreros, jinetes. Amén y Amén. Amén. El paso doble de la banda se viene a continuación lo que es la partida de plaza, al mejor estilo de Sarguesa Pílsever, al mejor estilo de Coca-Cola. Nos pedimos Fabricos, la Santísima, la Santísima, aquí, y es así de esta manera, como da un inicio, a la festividad de Saburín, acá en Rumorzata. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver muy buenos amigos, el trabajo de un torero de luces acá en Centroamérica resulta bastante difícil. Nos decían por ahí que el carnaval se va a estar celebrando en lo que es el barrio El Calvario. Totalmente gratis la entrada general y genera sonido. Ahora sí me le puede dar un poquito de audio a lo que es esta espectacular nota que se viene a continuación. ¡Tenemos movimiento en Venga! ¡Se abre la puerta de Venga! ¡Miren que el recuerdo de tu torero sonido en la gancheta! ¡Que una vuelta va a la gancheta! ¡Y yo quisiera que les lleguen los aplausos! ¡Que nos vean! ¡Eso! ¡La coordinación con los nuevos amigos de la Venga, la M&M! ¡Que no escuchamos palmas para la cachorra, papay! ¡Una excelente banda! ¡Al estilo! ¡En el cielo! ¡Soportando los desayos! ¡Los repos de corta! ¡Una excelente bajada! ¡Y se vienen las cosas de nosotros! ¡Muy bien, pero muy bien! ¡Pero muy buena! ¡Excelentísima banda! ¡Soportando los estrellos! ¡Las fuerzas de los especiales de San Cristóbal! ¡Ahora vamos a ver que tenemos preparados para lo que es la línea de este segundo semestre de la noche! ¡Listo por un directo! ¡Los repos de Víctor May! ¡Muy bien al Chateco! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Esto es, es la oportunidad de dar 25 millones. Es la oportunidad que tenemos en el seto, el Chalateco, en la presentación de El Salvador Chalateco, que es un nuevo regalo y destaque, con su espada. El Chalateco. El Chalateco. Vamos a poner el sombrero, al regalarle el aplauso, merecedor de los aplausos, el Chalateco. Ahora sí, regalamos ese fuerte aplauso, por los otros, al mejor estilo del pésame, la servicia de Pedro Santobreño de 2006. Y los aplausos, ahora sí. Gracias por estar en la vuelta, con la cinturidad, compartiendo la felicidad con una Coca-Cola, que lo que más ustedes, recuerden disfrútale agua, cristal, date agua. Somos una empresa, con responsabilidad social, el mejor estilo de cerveza pésame, le hacemos una cordial y tanta invitación, para que la visite en el grandioso canal pésame, en el barrio del Tercorio. Ahí los esperamos. Y no se mueve, ¿qué estás tomando? Pues una rica y deliciosa Coca-Cola. ¿Cómo la voy, buenos amigos? Vamos a... En esta oportunidad vamos a presentarles, le vamos a ver el amigo, ex montador de todos. Vamos a ver si damos un pasito para adentro, mi estimado amigo. Bueno, señoras y señores, es un ex montador de todos. Así es, señoras y señores. Viene aquí, apoyado de sus boletas, y en la compañía de un gran amigo. Su nombre es Cristian Santos, señoras y señores, este hombre hace años, pues era un gran jinete, un jinete centroamericano, muy buenos amigos, y la vida le ha jugado una mala pasada. En una de sus tantas tardes alegres, montando toros, la vida le ha jugado una mala pasada, un toro... ¡Señores y señores! Muy buenos amigos, ahí tenemos a Noel Martínez, la que choca. Representante, Andoreño el viernes, San Marcos de Colón, y efectivamente, muy buenos amigos, doneros andoreños. Como han dicho, contadores andoreños, doneros de luces, Jotimanteco, doneros comisos, salvo andoreño, doneros bufos. Y ahora sí, señores, ahí tenemos. Vamos a ver muy buenos amigos, el doctor Pechozardo, de la Raza Prama. Ahí tenemos el sensacional, momento en el que, como veía el jinete, sigue a uno de este sensacional. Ahí podemos apreciar, podemos observar, una lindísima figura, la que representa y trae, este precioso toro, guapísimo como el solo. Ahí podemos observar, como ya lo sabemos, el jinete que ya, prácticamente, ha ganado ese duelo, y hace su bacana, muy importante, le ganó este esfuerzo. Y vamos a ver, un poco adicionado, Noel Martínez, vamos a ver muy buenos amigos, ahí le damos una, unos de 05, para que pueda, pues, muy pero muy, de acorde con su trabajo. Por que las penas de mi patria, por la sangre, tan bien como a mí.